Y esto dice así Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate Un cacahuate Del crustáceo a ser estrella se sine bajo el agua con el yate Y se les me fui el empleado del mes Pero tú bien sabes que se vive una vez Por eso ando dominando todo el fondo de bikini otra vez Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate Del crustáceo a ser estrella se sine bajo el agua con el yate Y se les me fui el empleado del mes Pero tú bien sabes que se vive una vez Por eso ando dominando todo el fondo de bikini otra vez Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate Del crustáceo a ser estrella se sine bajo el agua con el yate Y se les me fui el empleado del mes Pero tú bien sabes que se vive una vez Por eso ando dominando todo el fondo de bikini otra vez Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate Del crustáceo a ser estrella se sine bajo el agua con el yate Y se les me fui el empleado del mes Pero tú bien sabes que se vive una vez Por eso ando dominando todo el fondo de bikini otra vez Yeah Yeah